Buenos días chicos, ¿qué tal estáis? Una semana más vamos a trabajar un dictado que os hemos preparado. Lo primero de todo tenemos que estar bien sentados en posición de trabajo y con el material necesario al lado, en este caso una hoja de cuadros, lápiz de grafito, lápiz rojo y la goma de borrar. Después vamos a graduar nuestra ficha de cuadros. Escribimos el nombre, la fecha y de título dictado. Antes de empezar vamos a explicar brevemente los pasos. En primer lugar leemos juntos el dictado. No escribimos nada, solamente escuchamos con atención. En segundo lugar, escribimos el dictado. Si tengo dudas de alguna palabra no pasa nada, nos dejamos un hueco en blanco porque en la tercera lectura repasamos el dictado mientras escuchamos y podemos escribir aquellas palabras que nos hayamos dejado en blanco. Y ya en un cuarto lugar nos convertimos en profes y vamos a corregir nuestro propio dictado con lápiz de color verde. Pues vamos a empezar chicos, tenemos que estar súper atentos. Recordad que el lápiz de color rojo sirve para escribir las mayúsculas como los nombres propios de lugares, propios de lugares, de personas y los signos de puntuación. Comas, puntos, signos de exclamación, interrogación. ¿Vale? Pues venga, vamos a ello. Escuchamos con atención, que empiezo. Mi hermano mayor es socorrista. Punto y seguido. Desde su torre, coma, vigila la playa con sus frismáticos. Punto y seguido. Le gusta ver cómo juegan los niños con las palas y los rastrillos. Punto y final. Bueno, pues ese va a ser nuestro dictado de hoy. Y ahora escribimos nuestro dictado. Mientras, escuchamos. Yo voy dictando despacito y vosotros trabajáis. Mi hermano mayor es socorrista. Punto y seguido. Socorrista. Punto y seguido. Desde su desde su torre, coma, vigila la playa con playa con sus prismáticos. Punto y seguido. Punto y seguido. le gusta le gusta ver cómo juegan juegan los juegan los niños 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 con niños con las palas y los y los rastrillos. Punto y final. ahora, en tercer lugar, repasamos el dictado mientras escuchamos. Aquí completamos lo que nos hemos dejado en blanco y corregimos aquello que se haya escrito mal. Atentos. Atentos. Mi hermano mayor es socorrista. Punto y seguido. Desde su torre, coma, vigila la playa con sus prismáticos. Punto y seguido. Punto y seguido. Le gusta ver cómo juegan los niños con las palas y los rastrillos. Punto y final. Y ahora, ha llegado el momento de convertirnos en profe. Utilizamos una pintura de color verde que esté bien afilada y tranquilamente. corregimos, os fijáis en los fallos y repetimos las palabras que tenemos mal detrás de nuestra hojita tres veces. ¿Vale, chicos? Os voy a dejar aquí el dictado. Tranquilamente. No hay prisa. Nos vamos fijando en los fallos y así aprendemos de cara al siguiente dictado o cuando tengamos que escribir esa palabra. ¿Vale, chicos? Pues entonces, hasta aquí el dictado de hoy. La semana que viene nos vemos, ¿vale? Un besito muy grande. Adiós. 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 Adiós.